¿Se acuerdan que en la última clase hablamos de Costa Rica? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ir en un avión. Un avión a Costa Rica. Pero primero, antes que vamos, tenemos que empacar. Entonces, vamos a usar mi maleta. Mi maleta. Vamos a poner ropa. Y ropa. Vamos a ponerlo. En la maleta. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿esto cómo es una maleta? Maleta. Muy bien. Entonces, voy a llevar pantalones. ¿Premite? Pantalones. ¿Cómo? Pantalones. Muy bien. Pónerlo en mi maleta. Y vamos a llevar un suéter. Un suéter. Un suéter. Un suéter. ¿Prepite? Un suéter. Un suéter. O en Argentina. Un culo. Un buzo. Un buzo. Un buzo. Un buzo. Repite. Un buzo. Un buzo. Y ahora el costerí que está lloviendo. Está subiendo. Lluya. Entonces, vamos a querer llover unas paraguas. Un paraguas. Repite el paraguas. Paraguas. Otra vez. Paraguas. Muy bien. Y unas botas de lluvia. Botas de lluvia. ¿Cómo? Botas de lluvia. Botas de lluvia. Muy bien. Y alguien sabe qué es esto? ¿Alguien sabe? ¿No? Una camiseta. Es una camiseta. Una camiseta. La camiseta. La camiseta. ¿Y qué color es la camiseta? Azul. Muy bien. Entonces, lo vamos a poner también en la maleta. Y... Where's your other booth? Se me olvidó. Se me olvidó en casa. Sí. Solo tengo una bota. Pero tengo dos chancletas. ¿Cancletas? Chancletas. Muy bien. Y a veces en Costa Rica hace calor. A veces hace mucho calor. Entonces queremos pantalones cortos. Pantalones cortos. Pantalones. Pantalones. Pero cortos. Cortos. Esos son pantalones largos. 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 Cortos. Cortos. ¡Gracias!